que onda muchach hoy estoy emprendiendo un negocio ya que se viene el 14 de febrero y espero que les guste muchach y ya estoy haciendo los arreglos para que que vean pues que aquí el negocio que estoy emprendiendo a verga tampoco voy a editar este video que se vaya así es un negocio bien chilero muchach ya se viene el 14 de febrero y todos están buscando donde quedarse hay veces los hoteles están llenos pues aquí la solución muchach aquí miren muchach estoy haciendo una cama de pino muchach bien suavecito acolchonadito para todos ellos que quieran estoy haciendo una cama traje también un cartón para sus cabeceras ahí muchach lo estoy arreglando para que quede chilero y si sienten sienten frío vamos muchach pueden así emponcharse en el pino no hay clavos también si si sienten calorcito pues ahí les puedo echar aire ahí si como el de la rosa de guadalupe ahí echamosles airecito espero que mi negocio lo publique muchach que estoy haciendo espero que les guste también y si les interesa pues igual pueden contactarse aquí conmigo para para que les reserve un lugarcito un lugarcito